Yo trabajo en el IE Julio Caravaroja de Ghecho, soy profesor de música en el primer ciclo de la ESO y para llenar horario pues doy dos opcionales, en primero y segundo de ESO, y que pues claro, se dedican a informática y que las dedico a hacer un taller de blogs en segundo y en primero pues llevo dos años que he introducido aplicaciones de la web 2.0, el blog como blog colectivo y demás. Pues los alumnos y alumnas, pues ya os he comentado, pues que lo que hacen es aprenden a funcionar con el blog, realizan fichas de audición, leen artículos de otros compañeros, las cosas que se suelen hacer en un blog. Buscan y publican algún vídeo o algún portal de audio como Dessert y Men o alguno de estos que cogen el reproductor y hacen una pequeña entrada con la música que les guste. Sí, lo utilizo también con las webquests y con Cazas del Tesoro, que siempre hago una al año, y con estas webquests pues utilizo también el Google Docs. También utilizo para hacer actas. Me interesan que todas las sesiones que se hacen en clase cuando trabajamos con la webquests se organicen y estructuren el trabajo a largo plazo. Entonces, sí les digo que una de las tareas es que tienen que rellenar un acta muy sencilla. ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Qué van a preparar durante la semana? Y que al comienzo de la siguiente sesión revisen ese acta para empezar el trabajo que tienen que hacer en el aula. También utilizo estos cuestionarios para que se repartan tareas. Y una de las tareas de la webquests es que me digan cómo se han organizado y qué es lo que va a hacer cada uno. Para que a la hora de trabajar esté claro que todos tienen algún trabajo y que no hay alguno que se escaquea o que tiene sus cosas aparte. La música, pues más o menos lo que he comentado. En primero de eso, trabajo con Google Docs, con una cuenta de Gmail y con un blog de Blogger, que llevo ya varios años con todos los que pasan por la asignatura. Bueno, tanto la opcional de primero de eso como la opcional de segundo son cuatrimestrales. O sea, que pasan casi todos los alumnos, pasan por mí, excepto los de francés, que la opcional es anual, excepto 10 o 12 alumnos. Todos los alumnos les doy un barniz de tiquero web 2.0. Entonces, en primero de eso, empiezan con la cuenta de Gmail. Tenemos este blog, que es el blog colectivo donde vamos probando aplicaciones de Google Docs, sobre todo las presentaciones. Hacemos alguna presentación comunitaria para que vean cómo se pueden todos al mismo tiempo elaborar un documento. Les enseño también que hay un listado con las revisiones del documento para que no hagan averías y que se sabe en todo momento qué es lo que hace cada uno y dónde lo coloca. Pero algunas veces hay problemas. En segundo de eso, lo que hacen es un blog como administradores. Utilizo wordpress.com. Utilizo también los formularios de Google Docs para revisar las tareas. Esta, por ejemplo, ya veis que es una foto de invierno, es del primer trimestre, o del primer cuatrimestre. Los alumnos cuando llegan a clase tienen dos pestañas que miran. Unas son las tareas, donde tienen la tarea de la semana, y otra es la revisión de las tareas, donde ven lo que yo les he corregido y que les propongo las observaciones que han hecho o no han hecho. Entonces, pinchando ahí en este enlace, entran y entonces cada blog tiene sus revisiones. El rojo es que no está hecha la actividad y el azul que está hecho. Entonces, el rojo y luego a la derecha tendrán algún comentario sobre qué es lo que le faltan. Tienen un desarrollo con todas las actividades de cada semana. Bueno, y ya creo que no quedan más cosas. Gracias por vuestra atención y mucho gusto. Gracias.